Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mindcore es una empresa especialista en tecnologías basadas en inteligencia artificial aplicadas al mundo del arte. Aplican inteligencia artificial, realidad virtual, hologramas y pantallas para crear obras de arte únicas que despiertan la imaginación del público. Hoy me acompaña Eduardo Fuente Villablanco, el ex cofundador de Mindcore e ingeniero mecatrónico. Y bueno, con él vamos a hablar un poco de esta empresa y vamos a descubrir de su mano cómo utiliza la inteligencia artificial para crear estas obras de arte. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias, Maribel, por la presentación. Gracias a ti por estar hoy con nosotros y con nosotras. Bueno, Eduardo, aunque ya he hablado un poquito de lo que hace Mindcore en la introducción, ¿nos podrías contar un poquito más en detalle a qué os dedicáis y qué tipo de producto o productos ofrecéis? Vale, perfecto. Pues en Mindcore somos expertos en el desarrollo de soluciones robóticas personalizadas para cualquier tipo de industria. Sí que es cierto que nos hemos dado a conocer a través de colaboraciones en el mundo del arte, pero en verdad nuestros principales clientes son de sectores más industriales. Nuestro enfoque, nuestro principal enfoque se centra en ayudar a aquellas empresas que carecen de los recursos, el tiempo o el conocimiento necesario para desarrollar la tecnología robótica que requieran, ¿vale? En lugar de invertir en la creación de un departamento interno de desarrollo robótico, pueden externalizar el servicio a través de Mindcore, nuestra empresa. Luego, nuestro proceso de trabajo, bueno, comienza con una estrecha colaboración con nuestros clientes, nos proporcionan los requisitos y las ideas que desean materializar y nosotros nos encargamos de generar un diseño inicial que cumpla con sus expectativas. Trabajamos en conjunto refinando el diseño hasta que nuestros clientes estén satisfechos con el resultado y una vez que el diseño ha sido aprobado, nos encargamos de la fabricación del producto. Generamos una lista detallada de materiales y componentes necesarios y nos aseguramos de seleccionar a los mejores proveedores para garantizar la calidad de cada pieza. Y luego, finalmente, nuestro equipo de expertos ensambla y fabrica el producto y nos aseguramos de que cada elemento funcione de manera óptima. Y bueno, en resumo, un poco es que convertimos las ideas del cliente en realidad. Nos has comentado, Eduardo, que se os conoce por crear estas obras de arte únicas, pero ¿qué os movió a montar la empresa? ¿Os movió el arte? ¿Echabais algo en falta en el mercado que os impulsó a crear vuestro negocio? Sí, bueno, al final, MyEdCore está formado por un grupo de compañeros ingenieros industriales que estudiamos hace 10 años la carrera juntos. Éramos un grupo muy trabajador, muy profesional y desde entonces teníamos claro que queríamos emprender. Sin embargo, también reconocimos la importancia de adquirir experiencia profesional antes de este emprendimiento. Entonces, empezamos cada uno de nosotros, bueno, estudió un máster más allá del grado que estudiamos en Ingeniería Industrial y cada uno se especializó en diferentes cosas y muchos de ellos trabajaron en el extranjero. Por hablar de un caso en particular, el mío, yo me fui a Suecia, a Estocolmo y estuve estudiando un máster en robótica, donde estuve viviendo varios años, allí en Suecia. En el caso de María, una de mis compañeras viajó a la parte, a otra parte, que sería Inglaterra, estudió un máster en aeronáptica y estuvo ahí prácticamente seis años. Entonces, tras una década de experiencia laboral en diversas industrias y países, decidimos reunirnos en Madrid para hacer realidad nuestro sueño de emprender y así fundamos MADCORE. Y luego, dentro de la necesidad que vimos en el mercado, bueno, nos dimos cuenta de que en el mercado existía una necesidad de soluciones robóticas personalizadas y enfoques innovadores para diversas industrias. Vimos la oportunidad de combinar nuestras habilidades y conocimientos de cada uno de los integrantes de nuestro equipo para brindar un servicio único que ayudase a las empresas a alcanzar sus objetivos. Digamos que vimos esa necesidad de que hay muchas tareas que son repetitivas y buscamos, pues eso, la forma de automatizar ese tipo de tareas para, bueno, competir con otras empresas que quizás la mano de obra es más barata o que tienen procesos más óptimos. También lo hemos comentado, ¿no? Que vuestro proyecto cubre bastantes tipos de servicios, realidad aumentada, modelado, 3D, análisis de datos. Centrándonos dentro del área de inteligencia artificial, ¿qué tecnologías usáis, Eduardo? Sí, como comentas, al final sí, usamos una amplia gama de tecnologías, lo cual nos permite llevar a cabo proyectos que requieren de conocimiento multidisciplinario, que es una de las ventajas que MyCore ofrece. Pero bueno, dentro del área de inteligencia artificial, en MyCore utilizamos diversas tecnologías para incorporar a nuestras soluciones robóticas. Algunas de estas que empleamos incluye el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, mediante, por ejemplo, el uso de redes neuronales, que nos permiten entrenar modelos para reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural o análisis de datos. Además, utilizamos técnicas de visión por computadora para el procesamiento de imágenes y la detección de objetos. También aplicamos algoritmos de optimización y algoritmos genéticos para resolver problemas complejos y encontrar las soluciones más óptimas en nuestros proyectos. Y luego, la combinación de estas tecnologías nos permite crear sistemas inteligentes y adaptativos que puedan aprender, tomar decisiones y responder de manera autónoma en entornos muy diversos. Nuestro objetivo es aprovechar al máximo el potencial que nos está ofreciendo la inteligencia artificial, de la cual muchas industrias se pueden beneficiar para impulsar su evolución y conseguir los proyectos disruptivos que están actualmente buscando. Eduardo, ¿nos podrías dar algún ejemplo o comentarnos alguno de vuestros últimos proyectos para poder entender un poquito mejor, de una manera más práctica, lo que realizáis? Perfecto. Sí, os voy a comentar el último proyecto que hemos llevado a cabo en colaboración con el Espacio Solo, que aquí está instalado en Madrid, y con el artista alemán Mario Klinsmann. En este proyecto hemos desarrollado un perro robótico capaz de reconocer obras de arte y generar una crítica sobre éstas. Se trata de un perro robótico capaz de mover la cabeza, la cola, las patas y la espalda, y que va sobre una tabla de madera con cuatro ruedas. Y el funcionamiento de este robot es el siguiente. El perro se posiciona en una galería de arte y es capaz de detectar las obras de arte que tiene a su alrededor. En primer lugar entra en funcionamiento su ojo izquierdo, en el que se encuentra instalado una cámara gran angular. Esta le permite ver una amplia variedad de obras por su gran angular. Una vez el perro detecta una de estas obras, es capaz de seguirla con la mirada y accionar las ruedas para posicionarse en frente de esa obra. Una vez está posicionado, a continuación lo que hace es entrar en juego su otro ojo donde se encuentra una cámara zoom. Esta lo que le permite es ampliar la obra para conseguir una imagen más nítida. Una vez ampliado esa obra y ha conseguido esa imagen, esa imagen se captura y se envía a un servidor externo donde se nutre con la obra de arte a una inteligencia artificial que genera una crítica. La crítica, una vez generada, se vuelve a enviar al perro desde el servidor y una vez se recibe esa crítica por parte del perro, este, el perro robótico, adapta una posición como si estuviese defecando o haciendo sus necesidades e imprime la crítica en papel a través de una impresora que tiene en el trasero. Y bueno, por comentar un poco los pasos del proyecto, pues en primer lugar se realizó un diseño por ordenador para asegurarnos de cumplir tanto con la visión estética del artista como con la viabilidad de ensamblar los componentes electrónicos en la estructura interna del perro. Una vez finalizamos esto, procedimos a imprimir las diferentes partes del perro utilizando una impresora 3D y posteriormente se llevó a cabo el asamblaje de las piezas junto con la electrónica correspondiente y finalmente se programó el ordenador que controla el perro para que se comporte de acuerdo a nuestras necesidades. Pues no lo sabía que lo teníais expuesto allí. No sé si nuestros oyentes conocen ese espacio, el espacio solo. Es verdad que tiene unas obras de arte. Nosotros hemos hecho algún evento allí, contemporáneas bastante interesantes de ver. Ahora mismo lo tenéis allí. Perdona, sí, dime. Ah, no, continúa, perdona. No, simplemente quería saber si está ahora mismo allí. Sí, es justo lo que te iba a comentar. La anterior semana se hizo público el proyecto. Ajá. Sí que está allí y bueno, la idea es que se mueva a otros museos y demás para que se pueda hacer las performance allí. Se hizo una performance la anterior semana. Y bueno, si queréis ver del perro, la verdad estamos empezando a compartir imágenes y vídeos dentro de nuestras redes sociales en MyEscore. Para que vea un poco, pues al final esto es hablado y digamos visualmente igual la gente nos hace una idea. Pero bueno, podéis acceder a nuestras redes y ver cómo comprender un poco su funcionamiento. Y en general el proyecto, la verdad, muy contactos con la ejecución de este, ya que el perro ha causado bastante furor y está saliendo en bastantes medios, bastante importantes, tanto nacionales como internacionales. Pues luego te voy a pedir el link para añadir en la descripción de vuestras redes sociales donde lo puedan ver. Claro, esto lo estamos grabando a junio del 2023. Yo no sé si cuando salga publicado va a seguir expuesto en el espacio solo. Lo decía, pues por si alguien quería ir a verlo, aún así recomiendo muchísimo que vayan porque de verdad es impresionante el espacio. Pero bueno, si no dejaré, como decía en la descripción, luego Eduardo te pido algunos links interesantes pues para que puedan nuestros oyentes echar un vistazo a este proyecto. Paso a la siguiente pregunta, Eduardo. En este proceso creativo que hacéis, ¿lo hacéis solos? ¿Soléis colaborar también con otros artistas? Bueno, la forma de colaborar con los artistas es que ellos compartan sus ideas con nosotros y trabajamos juntos para dar forma y diseñarlas. Proporcionando diferentes alternativas para incorporar la tecnología y hacer realidad la visión del artista. Una vez que hemos finalizado el diseño según la perspectiva del artista, elegimos los componentes necesarios, ensamblamos y fabricamos la obra de arte con atención al detalle. Por otro lado, hay otros artistas que pueden no tener una idea clara de lo que desean y simplemente buscan incorporar la tecnología en su trabajo como una forma de liberarse de la monotonía o cautivar al mundo con creaciones más novedosas, innovadoras o elevar su trabajo. En este caso, nos reunimos con ellos para comprender su estilo artístico y dirección creativa y, bueno, sugerimos soluciones y técnicas innovadoras que puedan mejorar su trabajo. Y, finalmente, juntos refinamos el concepto hasta que se ajusta la visión del artista y procedemos a darle vida. ¿Y cómo crees que MaedCorp puede impactar en la evolución del arte? Bueno, nosotros creemos que el mundo del arte se volverá cada vez más entrelazado con la tecnología a medida que los artistas comiencen a incorporar nuevas e innovadoras técnicas en su trabajo. Vemos un futuro en el que el arte y la tecnología se fusionen de manera fluida, dando como resultado nuevas y emocionantes formas de expresión creativa. Aquellos que no abracen la tecnología en sus esfuerzos artísticos corren el riesgo de quedarse atrás en este paisaje de cambio súper rápido. A medida que continuamos empujando los límites de lo posible con la tecnología, nos emociona ver cómo los artistas utilizarán estas nuevas herramientas para crear obras de arte revolucionarias y que desafíen nuestras percepciones y nos obligan a pensar de manera muy diferente. Además, la integración de la tecnología en el mundo del arte tiene el potencial de hacer que el arte sea más accesible e interactivo para una audiencia más amplia. Respecto a todo esto, visualizamos un futuro en el que los espectadores puedan interactuar con el arte de nuevas y significativas formas a través de experiencias de realidad virtual o instalaciones interactivas. Un ejemplo de ello es la obra Pixel en la que colaboramos con el artista Philip Kustik, ganador de Grammy Latino al mejor diseño de empaque por el álbum El mal querer de Rosalía. En el cual en esta obra se integró y programó 25 mantallas para reproducir de forma aleatoria diferentes partes del cuerpo humano sobre una escultura hiperrealista. Además, instalaron sensores de movimiento y táctiles permitiendo al espectador interactuar con la obra. Después de estar documentando todos estos proyectos que habéis estado haciendo, Eduardo, te quería preguntar cuáles serían para ti algunos de los objetivos para la tecnología y el enfoque más innovador en el futuro. Vale, los objetivos de la tecnología y el enfoque innovador, al menos por nuestra parte, por parte de Mindcore en el futuro, son facilitar la evolución de cualquier tipo de industria a través de la integración de toda la nueva tecnología disponible, incluyendo la robótica, la inteligencia artificial o la realidad aumentada o la virtual. Respecto a la inteligencia artificial, tiene el potencial de revolucionar cualquier sector al permitir formas de trabajo más eficientes a través de la automatización de los procesos. Si lo llevamos a la industria del arte con la aplicación de la inteligencia artificial, el arte puede adquirir vida propia y evolucionar de maneras inimaginables, abriendo nuevas posibilidades para que los artistas creen obras de arte inmersivas y atractivas que desafíen los límites de lo posible. Además, la robótica, en esta misma industria, puede ofrecer una nueva forma de crear e interactuar con el arte, permitiendo a los artistas crear instalaciones y esculturas dinámicas e interactivas que puedan moverse y reaccionar al entorno y al público. Si pensamos en sectores más industriales, la inteligencia artificial o la robótica será capaz de facilitar procesos repetitivos mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, para el caso de la primera, o de mecanismos automatizados, en el caso de la segunda. Por nombrar algún caso, estas técnicas facilitarán las inspecciones en líneas de producción, evitando errores en la línea, o incluso en tareas de inspección y mantenimiento, que ponen en constante peligro a operarios que para sus trabajos necesitan entrar en lugares confinados o de difícil acceso o incluso contaminados. Hemos estado también hablando durante todo el episodio de proyectos que tienen que ver con el mundo del arte. Perdón, también nos has comentado que a Madcore se le conoce especialmente por este tipo de proyectos, pero yo cuando estuve cotilleando un poquillo, antes de empezar a hacer el guión, vi que hacéis también otro tipo de cosas. Estuve, por ejemplo, viendo un proyecto en el que habíais desarrollado un robot de inspección y mantenimiento que analizaba espacios a los que no llega un técnico, que también, bueno, no es del mundo del arte, pero a mí personalmente me resulta muy interesante. Cuéntanos un poquito, no sé si de este proyecto o de otros que no sean del arte, cuéntame un poquito. Venga, perfecto. Sí, efectivamente, como dices, sin duda la artística es la que resulta más curiosa y llamativa al público, pero no nos limitamos exclusivamente al mundo del arte. Tenemos el privilegio de trabajar con una amplia gama de industrias, incluyendo la farmacéutica, la metalúrgica o la nuclear. Estamos, como bien dices, desarrollando nuestro propio producto, el cual se trata de un robot terrestre de inspección y mantenimiento que tiene la capacidad de portar diferentes tipos de detectores o medidores según la necesidad del cliente. Este producto ha despertado gran interés en diversas industrias, como el sector de gas y oleoductos, donde podemos aplicar esta tecnología para inspeccionar y mantener sus activos como conductos y tuberías. También estamos explorando oportunidades en el ámbito naviero, utilizando este mismo robot para evaluar el espesor y la degradación de las estructuras de chapa. Incluso también en la construcción, con la cámara que el robot incorpora, para evaluar el estado de las obras civiles. Para que os hagáis un poco la idea de cómo es este robot, su diseño se asemeja a un rover, similar a los utilizados por la NASA, o si nos vamos a personajes más animados, se podría decir que es una especie de Wall-E o una especie de R2-D2 para los fanáticos de Star Wars. Y bueno, pues este robot ofrece numerosas ventajas en comparación con los métodos de inspección tradicionales realizados actualmente por operarios. Por un lado, aumenta la velocidad de inspección, permitiendo ahorrar tiempo, y bueno, además, elimina riesgos para los trabajadores, al evitar que tengan que acceder a lugares estrechos, de gran altura o con un alto grado de contaminación. Y las ventajas que ofrece este robot es la realización de estas tareas de inspección o mantenimiento de una forma más rápida y precisa. Y bueno, esto no solo aumenta la eficiencia del trabajo, sino que también elimina el riesgo de exposición a situaciones de peligro para estos operarios. Y bueno, a fin de cuentas, el objetivo global que tenemos aquí en MyCore es el de proporcionar soluciones tecnológicas que optimicen los procesos de inspección y mantenimiento en cualquier industria, mejorando así la eficiencia y la seguridad de las operaciones mediante el uso de la robótica y la automatización. Pues Eduardo, ya hemos llegado al final. Te quería agradecer que hayas estado hoy con todos nosotros y nosotras. Creo que ha quedado bastante claro lo que hacéis en MyCore. Igualmente vamos a dejar en la descripción los links que hemos estado comentando durante el episodio y un link también a vuestra página web por si hay alguien interesado en profundizar un poquito más y en contactar con vosotros. Y nada más, muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en arroba paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma digital.com